Y Sassy especialmente. Parecía herido y asustado. Pero ella lo compensaría. Podría verse a sí mismo como un hombre que exigía y esperaba respeto, una imagen que ella se había asegurado de ayudarle a construir, pero seguía siendo su tonto Barkead. Y ella conocía todo tipo de maneras de lograr que él la perdonara. Quizás tendría que usar muchos de ellos después del truco que acababa de realizar. Pero era mejor que la alternativa. Esta era la opción más segura. No tenían en sus oídos la advertencia de Pembredo. No sabían que en ese momento se estaba desarrollando un juego peligroso. No conocían las reglas. Aunque para ser justos, ella tampoco conocía las reglas. Al menos no del todo. Maldito seas. ¿Por qué no pudiste decirme algo útil además de toda esa mierda tan vaga? Como un demonio que ofrece un trato, debes recibir una recompensa por tu ayuda. Eso no es muy útil, ¿sabes? Y como diablos sé que este tipo es el maldito demonio. No ha hecho nada demoníaco todavía, excepto aparecer de la nada. Tengo curiosidad. Comenzó All4One mientras pasaba los dedos por el metal negro del contenedor ahora abierto. ¿Por qué despediste a tus amigos? Inco simplemente se encogió de hombros. Porque no había ninguna razón para que estuvieran aquí. Su negocio estaba hecho. HMM, ¿y todavía estás aquí? Porque nuestro negocio no ha terminado. All4One se rió de eso. Eres una joven muy interesante. Un cambio de ritmo refrescante. All4One miró el contenedor y sonrió. ¿Quieres saber qué hay dentro? Inco se encogió de hombros, ignorando la pregunta lo mejor que pudo. Debe ser algo especial si tienes una pandilla yakuza para transportarlo por ti. Especial e ilegal. Supongo que se despierta mi curiosidad. Es una peculiaridad. En la lista de cosas que Inco habría adivinado que estaban dentro de la caja super tecnológica, no había ningún Kirk. ¿Un, eh? A pesar de la grave situación en la que Inco sabía que se encontraba, aún se quedó boquiabierta ante la respuesta aleatoria que acababa de recibir. ¿Como en, como una meta habilidad real? Ja, ja, realmente eres un seguidor de destro. Meta habilidad, eso no es un término que haya escuchado en mucho, mucho tiempo. Espera, ¿ni un término en el que haya escuchado? Pero sí, este es un Kirk que recogí especialmente de un héroe caído del extranjero. Algunos amigos me contactaron y me hicieron saber que estaba en el mercado, y que simplemente tenía que tenerlo. Agarrando el borde de la tapa, All4One la abrió, dejando salir nupes de niebla que fluían sobre la parte superior del contenedor y se acumulaban en la playa fría y arenosa. Bip, bip, bip. Inco intentó abanicar la niebla para poder echar un vistazo al interior. ¿Cómo se transporta una meta habilidad? Eso no parece, oh, joder. Inco no estaba segura de que esperaba ver cuando la niebla se disipó y finalmente pudo echar un vistazo al interior, pero no era eso. En su interior se encontraban los restos de una persona. Un torso con una multitud de tubos y mangueras que llegan hasta su pecho, donde debería estar su corazón, algunos cables conectados a una pantalla de los latidos del corazón del cuerpo, y hacia la cavidad donde alguna vez estuvieron su estómago y la parte inferior del cuerpo. Su brazo izquierdo terminaba en el codo y el otro le faltaba en el hombro. Luego estaba la cabeza y el cuello. O lo que quedó de ellos. Se introdujeron más tubos y mangueras en el cuello del cuerpo, del que aún quedaba menos de la mitad. Faltaba tanta piel y carne que Inco podía ver las vértebras del cuello. La cabeza del cuerpo estaba hecha un desastre. En lugar de una cara, en su lugar se encló una placa opaca y se insertó un gran tubo en el lugar donde debería estar su boca. Faltaba un trozo de la cabeza en el lado derecho o se había hundido con otra placa opaca insertada para que el cerebro del cuerpo no se derramara. Los cables estaban enchufados, su propósito, Inco no podía adivinarlo. Es increíble lo que la ciencia moderna puede lograr. Me dijeron que murió en el derrumbe de un edificio. Su cuerpo fue aplastado, como puede ver. Murió, pero mi amigo tenía conexiones con algunos médicos en el lugar donde se llevaron su cuerpo. Aunque su cerebro estaba muerto, pudieron mantener vivo su cuerpo. Inco había visto su parte de muerte recientemente. Demonios, ella incluso lo había causado. Estaba cubierta de sangre, sin importar la justificación. Así que el cuerpo no la asustó demasiado. Ni la forma en que All4One hablaba de ello. Su tono era como si estuviera hablando de un producto. Aún así, a pesar de todo eso, Inco se quedó sin palabras por una simple pregunta. ¿Cómo es esto una metahabilidad? All4One levantó la vista de los restos y miró a Inco. ¿Ni siquiera un pestañeo? Eres una mujer curiosa. Inco arqueó una ceja. ¿Crees que nunca antes había visto un cadáver? La tecnología aquí es más impactante. Ja, 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 ja. Mi gorrilla, has hecho de esta noche una alegría absoluta. Bueno, más de lo que ya iba a ser. All4One metió la mano en el contenedor y puso su mano encima de la cabeza del cuerpo. Pero para responder a tu pregunta, después de todo, no puedo quitar el Kirk de un cadáver. Espera, ¿qué? Zarcillos rojos de energía, como bocanadas de humo, comenzaron a filtrarse desde el cuerpo del cadáver y trepar hacia el interior del All4One. Inco no estaba segura de lo que estaba viendo, pero se sentía increíble y aterrador al mismo tiempo. Pronto los rojos olores de energía se desvanecieron, completamente absorbidos por All4One. Cuando terminó, All4One quitó la mano de la cabeza del cuerpo. Sin decir una palabra, se acercó e ingresó un comando en el teclado del contenedor. La almohadilla emitió algunas señales y luego se apagó, junto con el resto de los dispositivos conectados al cuerpo. El pitido del monitor cardíaco disminuyó hasta que finalmente se detuvo. Quienquiera que hubiera sido esta persona, su cuerpo ahora estaba muerto junto con el resto de él. El Kirk se llama hipertrofia, dijo All4One simplemente mientras levantaba la mano, y ante un sorprendido inco, su mano y brazo derechos de repente se agrandaron hasta triplicar su tamaño normal, al, rasgando la manga del traje. El héroe pudo agrandar sus brazos. Eso lo convirtió en una amenaza peligrosa en combate cuerpo a cuerpo, o eso me dijeron. Le sonrió a Inco con los ojos muy abiertos. Algo magnífico. Cuando escuché que esto estaba disponible, no podía dejar de pensar en todas las diferentes combinaciones que podía crear con él. Espera, espera. Inco todavía estaba asumiendo lo que acababa de ver. Este All4One acababa de tomar el Kirk de esa persona. Él lo tomó. Eso no debería ser posible. Bien. Claramente, pensó Inco, lo es. Simplemente vi cómo sucedió. Entonces, lo último que había dicho All4One la golpeó. ¿Diferentes combinaciones? All4One se rió entre dientes, luego apretó su gigantesco puño y señaló hacia el mar, hacia el barco en el que estaban los cuerpos de los ladrones. De repente, la tela hecha jirones alrededor de su brazo fue borrada cuando una gigantesca ráfaga de aire explotó de su mano y atravesó la superficie del agua hasta que golpeó el bote y lo destruyó. Mientras la mandíbula de Inco golpeaba el suelo, All4One se rió alegremente. Excelente. Absolutamente excelente. Tenía razón. Con hipertrofia haciendo que mis brazos sean mucho más grandes, el poder de Erkanon también ha aumentado. Apretando y aflojando su mano, All4One miró su mano y su brazo mientras volvían a su tamaño normal. Vale la pena el precio. Tu traje está arruinado. Inco no estaba segura de por qué eso fue lo primero que salió de su boca. Este hombre era sin duda el demonio del que le habían advertido. Porque, como Inco se dio cuenta, había dicho combinaciones, y eso significaba que debía tener más quirks. Dos quirks no eran combinaciones. Solo un demonio podría hacer eso. Inco estaba aterrorizada. Ella también estaba asombrada. Debieron haber sido estos dos sentimientos que la molestaban los que habían causado el comentario. Este hombre, no era humano. Él era otra cosa. Alguien a quien temer. Alguien a quien adorar. Alguien a quien amaste y esperaste el momento en que te elogió. En muchos sentidos, era el ser perfecto, un dios para alguien que veía a los quirks como lo hacía Inco. No es algo que deba ser reprimido, sino que se use abiertamente y se muestre al mundo. All4One era un demonio. Un rey. Un dios. La perfección viva estaba justo frente a ella, y sintió una necesidad casi incontrolable de caer de rodillas. Afortunadamente para Inco, tenía un impulso aún más fuerte. Para sacar a este hombre de su isla. Porque sabía, simplemente sabía que si él se quedaba más tiempo, su casa quedaría en ruinas. Porque un señor demonio como este no se inmutaría si un lugar como Vespín fuera aplastado simplemente por su propio ser. Tampoco creía que a Isasi le gustara la forma en que ella miraba a este ser. El amor de su vida fácilmente sería lo suficientemente impetuoso como para tratar de arreglar las cosas y quedar completamente destruido. Preferiría no ver al hombre que iba a casarse con ella, incluso si tuviera que obligarlo a ponerle el anillo ella misma y morir. Así que sí, All4One tuvo que largarse de aquí. Esa explosión, Inco tragó. Podría atraer algo de atención. Ah, supongo que sí. Aunque dudo que haya alguien aquí por quien deba preocuparme. Inco tuvo que estar de acuerdo, tenía razón. Pero creo que si te encontraran tan cerca de la conmoción, sería problemático para ti. Él sonrió. Dudo que quieras demasiada atención de las autoridades mientras libras tu pequeña guerra. Así que creo que sería prudente que me despida y te permita la oportunidad de escapar de regreso con tus amigos. Inco se sintió aliviado de que parecía que All4One estaba listo para irse. Eso hizo que las cosas fueran súper simples para siempre. Pero primero, usted y yo deberíamos concluir nuestro negocio. Inco ¿Qué pasó? Escuchamos una gran explosión. ¿En qué diablos estabas pensando? En el momento en que Inco regresó a casa, sus amigos soltaron un aluvión de preguntas. Todo lo cual ella rápidamente ignoró mientras avanzaba hacia su objetivo principal. Tomando una maldita copa. Sacó uno de los tarros de cristal lleno de fruta y alcohol ilegal. Al encontrar un vaso de chupito, Inco se sirvió un trago y se lo bebió. Luego rápidamente siguió con un par más antes de tomar algunos vasos, encontrar una silla y sentarse. Sus amigos se agolparon a su alrededor. Si no iban a obtener una confirmación verbal de que ella estaba bien, entonces simplemente la examinarían. Todos la examinaron, buscando signos de heridas o algo fuera de lo común. Chicos, ¿podrían sentarse? Estoy bien, gruñó Inco con molestia a medias. Cuando nadie se movió de inmediato, Inco se frotó la frente. Por favor, siéntate. Tenemos cosas de las que hablar. Isasi, ahora casi seguro de que Inco estaba bien, se cruzó de brazos y frunció el ceño. Tienes razón. Barquea, Inco miró a Isasi, tienes derecho a estar molesto. Lo entiendo, pero realmente necesitas escuchar ahora mismo. Y no voy a hablar contigo mientras me estás mirando. Miró a sus otros amigos infelices. Eso también se aplica a todos ustedes. Se compartieron algunas miradas más infelices y quejas, pero el otro finalmente acercó algunos asientos y se sentó. Inco les sirvió una bebida a todos y les entregó los vasos. Cuando nadie tomó un trago de inmediato, Inco suspiró y decidió seguir adelante. Entonces, ¿recuerdas esa vieja profecía que te dije que me dijo Pendredo? ¿Sí? Y como decía que todo el malecón se rompía y esa mierda, continuó Inco. No es exactamente un momento divertido de recordar, pero todo el grupo asintió. Sí, pasamos unos días realmente enloquecidos porque la anciana lo llamó. Inco tomó otro trago. Bueno, acabo de encontrar la muerte por segunda vez esta noche. Dejó que eso asimilara mientras sus amigos la miraban alarmados. All for One era el demonio. ¿Qué? ¿Cómo es eso posible? Y nos despediste. Y Sashi estaba de nuevo en pie. Conmoción, preocupación e ira se mezclaron en su rostro. Inco lo miró fijamente. Te despedí porque estabas tan cerca de tomar una decisión tonta. ¿Y? Dime que no estabas pensando en tomar el contenedor incluso después de que él demostró que era suyo. Dime que no estabas listo para matarlo porque estaba con la yakuza. Y Sashi resopló pero miró hacia otro lado. Lo mismo con Biruda y Musen. Vi lo que este hombre podía hacer. Esa explosión que escuchaste, era él. Te habría matado antes de que supieras lo que vendría. Demonio es una gran palabra para describir lo que es, y ustedes se estaban preparando para intentarlo. Y saltar sobre él. Mientras y Sashi masticaba la amarga idea de que Inco estaba seguro de haber muerto, Musen se inclinó hacia adelante. ¿Y no pudiste habernos dicho? ¿Una advertencia o algo así fue demasiado? ¿Cómo se hubiera visto si de repente hubiera comenzado a mencionar eso? En ese mismo momento, solo me importaban dos cosas. Asegurarme de que ustedes salieran bien y asegurarme de que yo sobreviviera. Y Sashi, después de algunos empujones del grupo, se sentó. ¿Y cómo hiciste eso? Asegurándome de que todavía estuviera divertido. ¿Eh? Este All for One, es alguien importante y poderoso. La idea de que los cuatro le estuviéramos dando actitud, y que no supiéramos quién era, le pareció graciosa. Lo puso de buen humor. Seguí él en él. Déjalo lucirse y conseguir lo que quería. ¿Cuál era qué? ¿Qué había en esa caja? Un cuerpo. Inco explicó que All for One quería los restos de su Kirk. ¿Cómo pudo tomarlo y usarlo? Y no solo eso, les dijo que este hombre tenía múltiples quirks. La idea era una locura para sus amigas, pero Inco les recordó la explosión. Ella dejó que eso se asimilara. Entonces, ¿qué pasó después? ¿Se fue? Y no. Quizás quieras algo más antes de que me vaya, dijo All for One mientras Inco se giraba para alejarse. Piense en esto como un regalo, por hacer de esta una velada bastante divertida para mí. Escuché que algunos de los jefes de Avegawa Tenchukai iban a supervisar personalmente cuál fue la causa de una caída repentina en su producción de drogas. ¿Espera? ¿Vienen aquí? Deberían estar aquí en tres días. Me imagino que llegarán a donde sea más seguro. Los muelles, dijo Viruda en estado de shock, aterrizarán en los muelles. Mierda. Sí, estuvo de acuerdo Inco, esto es importante, muchachos. Tenemos la oportunidad de lastimar a estos imbéciles. No solo sus resultados, sino a los hombres mismos. Pero los muelles son una fortaleza. Hay una razón por la que ni siquiera hemos intentado atacar allí, advirtió Musen. Y Sashi golpeó su vaso, el humo salía de su nariz mientras pensaba en esto. Sin embargo, nunca nos sentamos y tratamos de planear algo. Simplemente elegimos intentar matarlos de hambre atacando todos los demás lugares menos vigilados de la isla. Entonces veamos cómo vamos a entrar. Tenemos tres días para prepararnos. No podemos dejar pasar esta oportunidad. Dos días después, Inco estaba lista para arrancarse el pelo. Estaba parada frente a un mapa dibujado preparado por Musen. En él son mosgarabatos y notas. Marcas de dónde podían intentar entrar, marcas para escapar. Cuáles de los edificios todavía estaban en uso y cuáles estaban abandonados. Había tanta información mezclada y dispersa. Las notas adhesivas no solo estaban pegadas al mapa, sino también a la mesa. Estaba por todas partes, e Inco, golpeando con el pie y abriendo y cerrando la mano, se aseguraba de entender todo. Lo cual no fue tan difícil como podría parecer, porque todo se reducía a una simple verdad. Los cuatro no tenían la mano de obra ni el poder de fuego para saltar los muebles. ¡Mierda! Sabes que no va a cambiar repentinamente si sigues mirándolo, ¿verdad? Dijo Isashi desde la cama. Con la noche acercándose rápidamente, estaba listo para dar por terminada la noche. Casi 48 horas de planificación y conspiración, solo para no conseguir nada, lo habían dejado exhausto. Inco, ven a la cama. Te estás cansando. El pie de Inco golpeó más rápido. No podemos dejar escapar esta oportunidad. Aquí hay una solución. Lo sé. Inco, está querer aprovechar al máximo una oportunidad, y luego está lanzarse a una situación imposible de ganar. Inco gimió, se cubrió la cara con las manos y, después de un largo suspiro, las arrastró hacia abajo. Ella odiaba esto. Odiaba que esta oportunidad perfecta para vengarse de las personas que le habían causado tanto dolor a ella y a sus amigos se escapara. Dejándose caer, Inco se dejó caer de nuevo en la cama y se sentó. Ya se nos ocurrirá algo, Inco. Simplemente este no es nuestro momento. Si no es así, ¿cuándo? Tenemos un momento, eso nunca volverá a suceder. Musen ha estado tratando de escucharlos, pero han guardado silencio sobre esta visita. O no lo saben. O están paranoicos acerca de que alguien se entere. Entonces, si no nos hubieran informado sobre este viaje, nunca lo hubiéramos sabido. ¿Quién puede decir que nos daríamos cuenta de que se avecinaba a otro viaje, si es que sucediera? Y Sassy la rodeó con un brazo. Ahora somos cuatro personas. Y no todos tuvimos la buena suerte de encontrar armas. Trabajamos bien en la guerra de guerrillas. Esto sería un asedio. Necesitaríamos mucha más gente y mucha más potencia de fuego. Si pudiéramos entrar en el arsenal de la comisaría, todavía tendrían allí toda la mierda que confiscaron a las fuerzas de seguridad de Alderaan. Y Sassy negó con la cabeza. Entrar en ese edificio, en el medio de la aldea, no es posible. E incluso si de alguna manera logramos conseguir esas armas, lo que necesitamos es gente. ¿Y de dónde vamos a conseguir eso? No es que podamos simplemente caminar en el centro de la ciudad y tener abierto el reclutamiento para el meta ejército de liberación. Y Sassy intentó empujar a Inko hacia la cama. Ambos necesitaban dormir un poco. Sin embargo, Inko se puso rígido como una estatua. Levantó la cabeza y abrió mucho los ojos. Luego levantó la mano y agarró el cuello de su camisa con ambas manos. Eso es todo. Espera, ¿eh? ¿Qué pasa? Inko se lanzó hacia adelante y sorprendió a Isassy con un beso rápido pero ardiente. Eso es todo. Acabas de descubrir la solución. Inko saltó de la cama y se apresuró a ponerse las botas. Ve a buscar a Bob, yo traeré a Musen. Si vamos ahora, aún así deberíamos lograrlo. Y Sassy sacudió la cabeza, tratando de mantenerse al día con el cambio repentino. Espera. ¿Qué descubrí? ¿Qué está pasando? ¿Hacer qué? ¿A dónde vamos? Con las botas puestas, Inko corrió hacia la puerta, solo para detenerse y mirarlo. Al ayuntamiento, por supuesto. Tenemos una reunión a la que asistir. Eh. Todos, por favor, mantengamos esta reunión en orden. Sea Beard intentó calmar a todos. El ayuntamiento estaba lleno de residentes enojados y asustados. Era un polvorín. El alcalde golpeó con su mazo, tratando de obligar a la gente a controlarse. Habrá orden o serás expulsado de esta reunión. Eso no hizo nada para calmar a nadie. En todo caso, enfureció aún más a la gente. Un hombre, un pescador corpulento, señaló con el dedo al abogado en ejercicio. ¿Dejaste que nuestra casa se convirtiera en esto y ahora vienes sobre nosotros? Has perdido la cabeza. Un toque de queda. No tienes derecho. Alguien más gritó. ¿Y qué es eso de todos los barcos? Deben permanecer atracados. Aún no nos hemos recuperado económicamente y ahora nos estás diciendo que no podemos pescar. Por favor. Sea Beard intentó hacer entender a la gente. Esto es por tu seguridad. Seguridad. No es una posibilidad. Buena suerte intentando hacer cumplir esto. El alcalde golpeó con fuerza el mazo. Cualquier barco que no atraque será etiquetado como transporte de drogas y hundido. Cualquier persona sorprendida violando el toque de queda será designada criminal, arrestada y deportada. Sea Beard hizo una mueca. Ese tipo de actitud no iba a ayudar en nada. Y tenía razón, ya que la multitud enloqueció, gritando y maldiciendo. Sea Beard sabía que la idea de un toque de queda no iba a caer bien. No ayudó que la idea surgiera entre la gente y se hiciera cumplir tan rápidamente. Era necesario hacerlo, por la seguridad de todos, al menos a corto plazo. Pero era necesario comunicar la idea a la gente con delicadeza. Atrás quedaron los días en que el alcalde podía simplemente decirles a estas personas que hacer. Hace mucho, mucho que se fue. Por favor, gente. Estamos en medio de una crisis. Los recientes ataques han vuelto hostiles a los traficantes. Paranoicos. No quiero que los ataquen mientras nosotros... ¿Mientras tú qué? Se supone que eres un héroe y has dejado que estos traficantes de drogas andentes enfrenados durante años. No has hecho nada y ahora estás intentando encarcelarnos. Quienes hayan estado atacando a esos traficantes, ellos son los verdaderos héroes. ¡Hurra! El alcalde gritó. Quien haya estado atacando ha provocado un avispero. Han empeorado la situación. No toleraré el vigilantismo. Son asesinos, pirómanos, villanos. Sus acciones nos ponen a todos en riesgo. Su egoísmo que te maten. Y cuando encontremos a los responsables de las dificultades que ahora debemos soportar, te prometo que sufrirán todo el peso de la ley y pagarán por todos sus crímenes. Estallido. 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 Tres fuertes disparos atravesaron el techo sobre la multitud, haciendo que llovieran trozos de madera y polvo del techo. La gente quedó atónita en silencio o se levantó del suelo después de lanzarse a cubrirse, siendo el alcalde una de esas personas que se había sumergido debajo de su escritorio. Seabeart se paró frente al encogido alcalde mientras buscaba al tirador. ¿Quién está ahí? Seabeart, cállate la maldita boca. La multitud se giró y observó a Inko, vestida con su uniforme verde militar, que ahora lucía una faja roja alrededor de su brazo con una distintiva máscara negra. Su rifle ahora estaba bajado, pero mantuvo la culata contra su hombro. Sus amigas la siguieron, todas vestidas con la ropa con la que comenzaron la guerra, pero también con las mismas fajas rojas. Si tiene algo que quiere decirnos, alcalde, ¿por qué no nos lo dice en la cara? Seabeart abrió y cerró la boca, y su sorpresa se fue disolviendo lentamente hasta convertirse en comprensión. Todos los ataques que había investigado tenían el mismo modus operandi. Heridas de bala, fuego, traumatismos contundentes y laceraciones. Los cuatro que estaban en la entrada del ayuntamiento encajaban perfectamente. Repitió el primer ataque en su cabeza. La brutalidad de esto. Era la misma noche en que Sakura había muerto. Mi gorrilla, ¿qué has hecho? Inco miró fríamente al viejo héroe. Lo que no pudiste o no quisiste hacer. Arrestenlos. Arrestenlos ahora. El alcalde chilló a todo pulmón. El sheriff dio un paso adelante, pero Inco le apuntó con su rifle. No lo hagas. Simplemente haz lo que se te da bien y quédate ahí. Inco miró a Seabeart. Lo mismo ocurre contigo. No vine aquí para dispararle a nadie, pero si me presionas, te mostraré lo bueno que soy con esta cosa. Inco tamborileó con un dedo en el guardamonte. He adquirido mucha práctica, y alcalde, usted dice otra cosa y haré que Viruda le clave el mazo en la mano. ¿Entendido? El alcalde soltó un gemido. Nadie se movió. Nadie dijo nada. Inco ahora tenía toda la atención de todos. Que era justo lo que ella quería. Perdón por el susto, pero con todos gritando fue la forma más rápida de llamar tu atención. Y necesitas prestarme toda tu atención. Porque no tenemos tiempo para discutir y discutir sobre esto. Inco le entregó su rifle a Isasi, aunque ella desenganchó la bayoneta y la conservó. Caminando entre la multitud, que se dividió ante ella, se dirigió hacia la plataforma elevada al frente de la sala. Ustedes saben quién soy, tal como los conozco a todos ustedes. Pero permítanme presentarme de todos modos. Mi nombre es Midoriya Inco, y soy el líder del meta ejército de liberación. Y sí, nosotros somos los que hemos sido cazando a los comerciantes y cocineros en nuestra isla y matándolos. También somos el grupo que había estado atacando a Alderaan Miningen Refining Corporation años atrás. Comenzaron los murmullos, susurros entre la gente de la multitud. Hace un mes, una querida amiga mía, alguien a quien conocía desde que éramos niñas en el orfanato, murió por una sobredosis de drogas. La encontré tirada en el suelo, y cuando la llevé a la clínica, murió. En mis brazos. La clínica no tenía el espacio ni los recursos para salvarle la vida. Esa misma noche cavamos su tumba y la enterramos. ¿Y sabes lo realmente horrible y trágico? Todo lo que acabo de decir, lo que mis amigos y yo pasamos, no es especial. Tuvimos que enterrar a alguien que amamos, y ahora, eso es algo tan común, no lo hace. Estoy dispuesto a apostar que todos aquí conocen a alguien o es alguien que ha tenido que hacer exactamente lo mismo que nosotros. Mientras Inco miraba a su alrededor, vio tristeza. Lágrimas y vergüenza. La noche que Sakura murió, supimos de dónde venían las drogas. Así que fuimos allí y las quemamos. Después de eso, comenzamos a buscar por toda la isla, descubriendo dónde estos monstruos fabricaban las drogas que están matando a nuestros amigos y seres queridos. Sea Beard sacudió la cabeza con tristeza. El dolor y la pérdida no te dan derecho a quitarles la vida. No vivimos en un mundo de ojo por ojo. Inco miró a Sea Beard. Se supone que debemos vivir en un mundo donde se supone que las personas que elegimos, las autoridades que contratan y los héroes que admiramos deben protegernos. Cuando los tres fallan, ¿a quién más tenemos que recurrir? ¿Pero nosotros mismos? Dicen que confiemos en ellos para que nos cuiden, ¿pero qué haremos cuando ya no estén allí? Inco finalizó con una cita de la metaguerra de liberación. En todo caso, era la línea perfecta para la situación. No has estado aquí para nosotros en mucho tiempo. Mientras esperábamos, vimos cómo nuestra casa se convertía en un cascarón en ruinas de lo que era antes y ahora estamos viendo morir a nuestra gente. Bueno, decidimos no hacerlo. Esperar más. Inco saltó al escenario. Comenzamos a contraatacar. Y comenzamos a ganar. No tienes idea de lo que estás haciendo. Vas a hacer que maten a alguien, mi gorrilla, respondió Sea Beard. Esto no es un juego. No tienes idea de lo que tus acciones van a lograr, o de quién vas a atraer la atención. Los comerciantes y cocineros trabajan para Begawa Tenchukai. Son Yakuza. Así que sí, sabemos exactamente con quién estamos tratando. Mientras Sea Beard parecía atónito, Inco continuó. Y en cuanto a lo que nuestras acciones van a hacer, nosotros también lo sabemos. ¿Qué? ¿Qué va a pasar? Algunos entre la multitud parecían asustados. Otros, tal vez envidiosos. Todos tenían curiosidad. Mañana por la noche, varios jefes de la Yakuza estarán en la isla. Ahora Sea Beard parecía absolutamente estupefacto. Estarán aquí para descubrir por qué sus envíos de drogas han caído repentinamente y qué van a hacer para solucionarlo. Permítanme repetirlo, los patrones estarán aquí, en los viejos muelles de Alderaan, mañana por la noche. Eso hizo que la multitud hablara. Algunos le gritaron al alcalde preguntándoles si por eso se imponía el toque de queda. ¿Sabían que esto estaba pasando? ¿Cuántos sabían? ¿Por qué nos movilizaron para arrestar a estas personas? El alcalde se asomó por debajo del escritorio. No tengo ninguna obligación de responder nada sobre una investigación en curso. Eso seguro que no hizo feliz a la multitud. Inco levantó las manos, atrayendo la atención de la multitud hacia ella. Los muelles son una fortaleza para ellos. Están rodeados de puertas y alambre de puñas. Es un acre de edificios, cajas de envío, maquinaria y está dispuesto como un laberinto. Un solo héroe no puede romper eso. Un sheriff y un héroe no pueden violar eso. Inco señaló a sus amigas. Nosotros cuatro no podemos traspasarlo. Créanme, era uno de los primeros lugares a los que queríamos ir, pero simplemente no es posible. Si quieres que estos hombres comparezcan ante la justicia, lo que necesitas es un ejército. Un ejército de personas, armadas y listas para luchar contra estos monstruos y recuperar su hogar. La multitud realmente estaba yendo ahora. El sheriff confiscó todas las armas y vehículos que pertenecían a las fuerzas de seguridad de Alderaan. Todo sigue ahí, en su arsenal. Inco miró al alarmado sheriff. Mis amigos y yo iremos allí a continuación. Vamos a armarnos y prepararnos para mañana por la noche. Porque mañana iremos a la guerra. Inco miró a la multitud, vio tantas emociones diferentes, vio tanto fuego. Impulsado por el miedo y el odio. Por la pérdida y el horror. Se habían visto obligados a vivir en una pesadilla durante tanto tiempo e Inco les estaba mostrando una salida. Inco levantó la mano y apretó con fuerza la bayoneta. Este es nuestro hogar. Estos monstruos se han enterrado como parásitos. Y necesitan ser quemados como parásitos. Ustedes son la gente de Bespin. No son cobardes débiles e impotentes. Tienen poder. Cada uno de nosotros tiene un poder. Nos enseñan a no usarlo, porque aquellos que se supone deben protegernos usarán el suyo en nuestro lugar. No más. Levántense. Levántense. Tomen control de su propio futuro y confíen en ustedes mismos. No esperen más para ser salvos, nos salvaremos a nosotros mismos. Únase a mí. Yo creé esto, Inco tiró de su faja roja sobre su brazo. Porque me negué a permitir que mi hogar fuera destruido. El meta ejército de liberación fue creado para que la gente se pusiera de pie y se defendiera. Éramos solo nosotros, y expulsamos a Alderaan. Éramos solo nosotros, y quemamos el miedo en el Avegao a Tenchu. Kai. Solo piensa, piensa en lo que sucederá si todos damos el siguiente paso. Inco estiró los brazos. Únase a mí y liberémonos de esta pesadilla. Únase a mí en nuestra liberación. Al salir de la cabaña, el grupo de hombres se estiró aliviado. ¿Por qué diablos tuvimos que tomar este viejo y desvencijado remolcador? Oh, deja de quejarte. Ya sabes por qué. La Comisión de Seguridad Pública del maldito héroe está empezando a mirarnos demasiado. Si no tenemos cuidado, nos pondrán una etiqueta de organización villana. Entonces estaremos en la mierda. Es doloroso tener que venir aquí. Esto no se podría hacer por teléfono. Este sitio de producción se ha vuelto descuidado. Aparentemente alguien piensa que tiene agallas lo suficientemente grandes como para enredarse con nosotros. Necesitamos poner a los chicos en fila y solucionarlos ahora. ¿Cómo diablos un sitio como este de repente tiene un problema? Son las malditas bobos. Como dije. Trabajo descuidado. Los niños probablemente están recibiendo golpes con el producto o están vendiendo demasiado de forma paralela. Idiotas. Pensando que pueden acortarnos la vida. Ja, 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 claro. Como si no estuvieras embolsándote algo de mierda en el pasado. No fui tan tonto como para que me atraparan. O arruinar una operación. Sí, sí. Me preocupa más la idea de que tengamos un informante hablando de eso. Disculpe, señor. Un hombre alto de hombros anchos fue el último en salir de la cabina, de mandíbula cuadrada y elegantemente vestido con un traje blanco y un abrigo marrón sobre los hombros. Pero sería prudente no discutir ese tema abiertamente. Uno de los hombres mayores se rió. Tranquilízate, Manolé. Nadie aquí lo sabe. Otro hombre le dio una palmada en el hombro a Manolé. Yonénaga tiene razón, incluso si es demasiado tenso. No hay razón para mencionar algo que podría causarnos dolor. Ocupémonos de nuestros asuntos y volvamos a casa. El mayor se burló. Un ejecutor respondiendo así a un ejecutivo. No hay respeto. Un ejecutor que está siendo preparado para tu asiento, viejo. Mientras el grupo se quejaba y discutía, Rojilla Yonénaga les prestó poca atención. Estaba aquí para asegurarse de que la reunión transcurriera sin problemas, así que eso era lo que iba a hacer. Rojilla se agachó dentro de la cabina y recogió una tapa de alcantarilla que había encontrado en el muelle antes de subir a bordo del barco. Con él bajo el brazo, caminó con el grupo por la rampa para finalmente poner un pie en la isla de Spín. Esta noche hacía frío en el aire y las carreteras y edificios tenían unos pocos centímetros de nieve. Aquella noche la isla estaba nevando por primera vez y los grandes copos de algodón se pegaban por todas partes donde caían. Un hombre se apresuró a encontrarse con el grupo. Deteniéndose patinando, hizo una rápida reverencia. Eses señores. Nos honran con su visita. El hombre vestía una sudadera con capucha negra y movía mucho. Obviamente estaba nervioso. Rojilla negó con la cabeza, el hombre al menos debería intentar controlar su miedo. Es si me siguen. Tenemos un edificio preparado para todos ustedes. Mientras el grupo lo seguía, Rojilla miró a los hombres que se movían por los muelles. Algunos se dedicaban a sus asuntos, moviendo cajas y contenedores. Otros eran los hombres de servicio que los vigilaban, asegurándose de que todos hicieran lo que se suponía que debían hacer. Fueron estos hombres a los que Rojilla prestó mucha atención. Estos eran sus compañeros yacuza. Y, observó, estaban tensos. Se suponía que este muelle era una fortaleza, pero los recientes ataques en otras partes de la isla claramente los pusieron nerviosos. Un grupo de desconocidos había atacado lo que se suponía era un trabajo sencillo y fácil. Se habían apegado a los objetivos fáciles hasta el momento, pero ¿cuánto faltaba para que intentaran algo drástico? Chocar. En el otro extremo del muelle, una fuerte conmoción sacudió a todos. ¿Qué diablos fue eso? Algunos hombres movían rápidamente, corriendo hacia el sonido, que Rojilla notó que había sido seguido por una nube de humo. Otros parecían congelados en el acto. Rojilla agarró con fuerza la tapa de la alcantarilla. El hombre encapuchado negro tenía un teléfono en la mano y estaba tratando desesperadamente de obtener una actualización. ¿Qué? ¿Qué quieres decir? ¿Un camión? ¿Qué qué qué? Habla o te abriré. El hombre tragó saliva y saltó ante la amenaza. Un camión acaba de estrellarse contra la puerta principal. Y. El hombre palideció mientras escuchaba. Hoy. ¿O? ¿Qué significa O? ¿Están armados? El hombre encapuchado ahora estaba más blanco que la nieve. Uno de los ejecutivos sonrió. ¿Entonces los tontos piensan que unos cuantos imbéciles armados son una amenaza para nosotros? ¿Que vengan y los masacren? A Rojilla no le gustó lo asustado que estaba el hombre. ¿Cuántos hombres? Todo. Todos los jefes fruncieron el ceño. ¿Todos? ¿Todos qué? ¿Qué significa eso? Auge. Donde había estado el humo, una enorme bola de fuego se dirigió hacia el cielo oscuro. Cuando el rugido se apagó, un nuevo sonido resona en los muebles. Fue el rugido de la gente enojada. Rojilla ahora entendió lo que se avecinaba incluso antes de que el hombre aterrorizado lo dijera. Son los aldeanos. Están todos aquí. Hay más de cien personas abriéndose paso. Si había algo que Inko había aprendido del manifiesto final de Destro, la metaguerra de liberación, y había aprendido mucho de ella, era predicar con el ejemplo. No convences a la gente de que te siga quedándote hacia atrás. Tienes que liderar y dejar que tus acciones reflejen tus palabras. Inspira, conviértete en el faro resplandeciente. Entonces, cuando la gente intentaba decidir quién iba a embestir uno de los camiones de seguridad a través de la puerta, abriendo un agujero para que el resto pudiera pasar pero también poniéndose directamente frente a cualquier represalia, era una elección obvia para Inko. Saltó al asiento delantero y después de gritar que esa noche su casa estaría libre, giró la llave y aceleró el motor. Mientras se concentraba en lo que estaba a punto de hacer, apenas se dio cuenta de que la puerta del lado del pasajero se abría y de que Isasi se sentaba en el asiento. Él agarró su rostro y la besó profundamente. Dispara. Inko pisó de golpe y lanzó el camión hacia adelante. El camión atravesó la valla y la puerta. El metal crujió. La madera se quebró. Se produjo un estrépito y un chirrido cuando los neumáticos delanteros del camión fueron arrancados de los alambres de puñas. Saltaron chispas cuando la parte delantera del camión se deslizó por la carretera, hacia la entrada principal de los muebles. Inko gimió, su rostro acorado en la reconfortante bolsa de aire que se había desplegado a su alrededor cuando el camión chocó por primera vez contra la puerta. Gracias a las maravillas de la seguridad de los vehículos modernos, Inko no salió despedida por la ventana del camión, ni fue aplastada cuando el costado del camión se estrelló contra una pared, deteniéndose repentina y violentamente. Sin embargo, estaba aturdida y se sentía como un insecto al que un niño realmente malo sacudió en un frasco. Ella también estaba muy, muy, muy dolorida. Pero tenía suficiente adrenalina recorriendo su sistema como para sentir como si todo su cuerpo fuera un dolor de muelas viviente. Ella lidiaría con el resto del dolor mañana. Inko también se sintió llena. Lo cual era extraño, pero un accidente de camión hace maravillas con el cuerpo. Además, el camión estaba en llamas, lo cual no era precisamente gran cosa. No mucho fuego, pero incluso si solo tuvieras un poco de mierda en el zapato, aún así harías un gran escándalo. ¿Qué diablos está pasando? ¿Eso es un maldito camión? Las puertas abajo. Espera, ¿son esas personas? Mira el camión. Ese último grito atravesó gran parte de la neblina de Inko. Escuchó a alguien gritar mientras se acercaban al camión, gritando maldiciones y exigiendo saber quién estaba lo suficientemente borracho o lo suficientemente estúpido como para estrellarse aquí. Cuando el hombre atravesó la ventana rota del camión, sintió algo presionar su pecho. No tuvo oportunidad de mirar hacia abajo antes de que Inko apretara el gatillo. Estallido. El fuerte estruendo de un disparo de escopeta atravesó el aire nevado de la noche mientras la parte superior del cuerpo del hombre era destrozada y arrojada desde el costado del camión. Algunos de los hombres que estaban allí se quedaron boquiabiertos en estado de shock. Inko aprovechó esa oportunidad para disparar la escopeta y preparar su próximo disparo. Estallido. Cuando ella y su ejército asaltaron la armería del sheriff, sintió una extraña sensación de satisfacción morbosa al encontrar la vieja arma de Sitsevich. Estaba haciendo todo lo posible casi de inmediato. Estallido. El siguiente disparo hizo que los hombres corrieran a buscar refugio y les dio a Inko y Sashi, que estaba más o menos bien, la oportunidad de abrir la puerta del camión de una patada y salir antes de que los asaran. Con su rifle ahora colgado sobre su hombro, Inko y Sashi corrieron a cubrirse mientras ella disparaba más tiros con la escopeta. Lanzándose hacia un edificio, los dos presionaron sus espaldas contra la pared. Los hombres comenzaron a arrastrarse hacia ellos, con las armas en la mano, justo a tiempo para escuchar más camiones atravesar la puerta abierta, con los aldeanos montados en las plataformas de los camiones o corriendo detrás. Todos armados y todos buscando sangre. Inko sonrió cuando vio que los miembros de la yakuza se daban cuenta de lo que les esperaba. No fue todo el pueblo. Algunos se habían quedado, ya sea porque no podían unirse o porque no quisieron. Pero todavía había más de 100 personas enojadas y armadas. Era un ejército. Su ejército. Cuando los aldeanos irrumpieron, el muelle se sumió en el caos. Un gran grupo de yakuza ligeramente entrenados y sus trabajadores de almacén, comerciantes y cocineros estaban tratando de descubrir cómo luchar contra un grupo mucho más grande de personas armadas que tenían poco o ningún entrenamiento. Se dispararon armas de fuego. Se lanzan explosiones relámpago. Los vehículos se utilizaron como arietés. Y los Kuirks, si eran ofensivos en algún sentido, se estaban utilizando abiertamente. Sin embargo, Inko no tuvo tiempo de preocuparse por nada de eso. Si bien el ejército tenía toda la atención de la yakuza, ella continuó actuando como la punta de la lanza, empujando hacia adelante y quemando y quemando mientras avanzaba con la ayuda de Isashi. Esto ayudó a aislar a la yakuza de los barcos, impidiéndoles escapar, pero también siguió causando caos. La gente no sabía qué debía defender o salvar. Algunos trabajadores corrían hacia edificios en llamas, tratando de sacar cosas, mientras que otros intentaban formar líneas defensivas. Inko le arrojó su escopeta a Isashi y cambió a su rifle mientras él lo recargaba por ella. Podía ver a hombres corriendo sobre los tejados, armados y tratando de situarse en una posición de flanqueo del ejército. A la mierda eso. Inko levantó su rifle y abrió fuego. Consiguió dos antes de que el grupo se diera cuenta de que les estaban disparando. Se dieron vuelta e Inko maldijo. Muevete barquead. Agarrando a su novio, lo arrojó detrás de una carretilla elevadora justo antes de que el grupo del techo abriera fuego. Ratatatata. Cuando hubo una interrupción en el fuego, Inko asomó la cabeza y disparó, agachándose cuando su rifle hizo ping y expulsó el cargador de cinco balas. Guardándose el cargador en el bolsillo, Inko hizo una mueca cuando comenzaron a disparar. Isashi le entregó la escopeta, evita que disparen durante unos segundos. Tomando la escopeta, Inko se metió debajo del asiento del montacargas. No podía apuntar bien desde allí, pero a esa distancia no iba a acertar a nada de todos modos. El disparo al menos debería hacer que se cubrieran nuevamente y darle a Isashi la oportunidad de hacer lo suyo. Después de dos disparos, los hombres en el tejado dejaron de disparar y volvieron a agacharse. Y Isashi aprovechó esa oportunidad para encender un molotov y arrojarlo. La botella en llamas se arqueó y salpicó directamente al grupo. Mientras los hombres gritaban, Inko y Isashi corrieron hacia uno de los edificios, y después de que Isashi quemara el pomo y un buen trozo de la puerta para entrar, se lanzaron y pusieron su espalda contra la pared, respirando con dificultad. Cuando Inko recuperó el aliento, aprovechó la oportunidad para mirar alrededor de la habitación en la que se encontraban. Era un edificio de almacenamiento, una habitación gigante. Había cajas de madera apiladas. Más productos de la yakuza. Inko no tuvo que decir nada. Y Isashi estaba respirando profundamente y prendiendo fuego a las cajas. Oye. ¿Hay alguien escuchando? La voz ronca que crepitó de repente los sorprendió a los dos. Mirando a su alrededor, Inko encontró una pared con chalecos de alta visibilidad, cascos y radios de trabajadores colgados, uno de los cuales todavía estaba encendido en el cargador. ¿Qué qué qué? ¿Qué carajo? ¿Qué quieres? Tenemos una maldita insurrección aquí. Tenemos que salir de aquí. ¿De dónde diablo sacaron estas armas estos isleños? Está todo ardiendo. Tenemos que irnos ahora. Cállate. Todos en esta línea, cállate. Nadie se va. El barco de los patrones tiene que ser repostado. Mantén la línea y asegúrate de que se escapen. La cabeza de Inko se levantó de golpe, luego tosió en su mano, agarró la radio y, tan gravemente como pudo, preguntó. ¿Dónde están? Necesitamos una idea de hasta qué punto no podemos ser rechazados. ¿Qué carajo quieres decir dónde? Están en el muelle principal. Los mierdas atacaron en el momento en que aterrizaron. ¿Quién carajo es tan tonto como para no saber? Inko dejó caer la radio. Vamos a encontrarnos con los jefes. Apúrate, apúrate, apúrate. Gritó un hombre mayor, golpeando con el pie mientras algunos trabajadores portuarios corrían hacia las mangueras conectadas al camión de combustible mientras otros trabajaban para meter el otro extremo en el bote. Algunos miembros se apresuraron a regresar al interior del barco, mientras que otros reprendieron a las tripulaciones por tardar tanto. Incluso cuando lograron que el combustible fluyera, no fue lo suficientemente rápido. Esto tiene que ser obra del Shia Saikai. Los bastardos deben haber armado a los aldeanos. Esos viejos tontos son demasiado cobardes para intentar algo como esto, se quejó otro ejecutivo, tal vez sea el HPSC. ¿Una rebelión armada? No es una posibilidad. Señores, intervino Rojilla, deberían subir al barco. Si necesitamos hacer una salida rápida. El hombre mayor despidió a Rojilla. No seré expulsado de esta isla como un cobarde. Esta isla nos pertenece. Mano le tiene razón. Si logran abrirse paso, seremos invadidos, argumentó un ejecutivo, asegurándose de permanecer lo más cerca posible de Rojilla. Somos los Abegauaten Chukai. Nuestro alcance es vasto y nuestro poder incluso hace que el gobierno sepa que no debe meterse con nosotros. Somos dueños de esta isla. Estallido. 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 Rojilla se movía incluso antes de escuchar los disparos. Con su abrigo volando y colocándose entre el peligro y los ejecutivos, sacó la tapa de alcantarilla que llevaba y la usó como escudo. Las balas atravesaron el metal sólido. Poft. 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 Cuatro disparos rebotaron en el trozo de hierro fundido, protegiendo a los ejecutivos que se habían mantenido cerca de Rojilla. El mayor, sin embargo, cayó al suelo, la sangre se acumuló y tiró la nieve de rojo. Mientras el tirador recargaba, alguien por detrás encendió una molotov y la arrojó hacia el camión de repostaje. Con los músculos crujiendo de poder, Rojilla lanzó la tapa de la alcantarilla como un disco. Rompió la botella en llamas mientras volaba por el aire, todavía inofensivamente lejos del camión. La cubierta se estrelló contra un edificio y rebotó en la mano de Rojilla. Todos, suban al barco ahora. ¿Quiénes son? Rojilla miró a los dos agresores a través de los agujeros en la tapa de la alcantarilla, uno un hombre joven y el otro una mujer joven. Ambos vestidos para la guerra. Los ojos de la mujer dejaron claro que estaba aquí para matar. Están aquí para matarte. ¿Qué más necesitas saber? Mierda, ¿viste eso? Fuerza mejorada, genial, gruñó Inko mientras colocaba un nuevo cargador en su rifle y movía la correa para que colgara de su espalda. Se sacó la escopeta del cinturón. Así que los Abegauaten Chukai tienen un perro guardián. No importa. Solo tenemos que atravesarlo y llegar al resto. Rojilla frunció el ceño. No permitiré eso. Inko respondió disparando mientras Isasi se alejaba, tratando de rodear a Rojilla y darle un buen tiro al grupo con su aliento de fuego. Manteniendo la tapa de la alcantarilla tapada, Rojilla siguió bloqueando los disparos de Inko. Mientras hacía eso, esperó a ver qué iba a hacer Isasi. Al mismo tiempo, los ejecutivos corrían hacia la rampa para botes. Humo y Llamas salieron de la boca de Isasi mientras se preparaba para disparar, mientras Inko amartillaba la bomba para expulsar una bala gastada de la escopeta. La ruptura se alineó con el ataque de Isasi, por lo que Rojilla giró su cuerpo y se preparó para arrojarle la tapa de la alcantarilla. Inko, al darse cuenta del peligro en el que se encontraba Isasi, extendió la mano y usó su Kirk para agarrar el escudo improvisado y tirar de él, tratando de arrancárselo de la mano de Rojilla. Los ojos del hombre se abrieron ante la repentina sensación antes de hacer algo que Inko no esperaba. Inmediatamente dejó caer la tapa de la alcantarilla. Aturdido, Inko apuntó a disparar, pero Rojilla se movía, giraba y caía para que su cuerpo permaneciera alineado con la cubierta. Agarrando al anciano muerto, Rojilla arrojó el cuerpo directamente hacia Isasi, derribándolo y enviándolo a deslizarse por el suelo nevado hasta que se detuvo a unos metros de distancia. Inko ni siquiera tuvo la oportunidad de gritarle antes de que Rojilla atrapara la tapa de la alcantarilla que rebotaba en el concreto y, con un movimiento de su brazo, la lanzara hacia ella. Inko se arrojó a un lado pero no pudo apartarse por completo. La cubierta golpeó la escopeta, rompiéndola en astillas de metal y malera. Cayó al suelo, su rifle salió disparado de su hombro y cayó a un lado, haciendo que se soltara la bayoneta. La tapa de la alcantarilla rebotó en el edificio y volvió a la mano de Rojilla. Un Kirk que escupe fuego es peligroso tan cerca de un camión de combustible. Si tu amigo hubiera intentado golpear a mis jefes, existe la posibilidad de que también hubiera golpeado el camión. Todos estaríamos muertos por la explosión. Inko siseó. Le dolía el costado. Le dolía todo el cuerpo. La adrenalina desde el inicio de la pelea empezaba a perder su poder. El dolor del accidente empezaba a empeorar. Mierda. Ella no sabía si Isashi estaba vivo después de ese ataque. El sonido que hizo el cadáver cuando lo golpeó fue repugnante. Podrían haber sido los huesos del cadáver rompiéndose, o los de Isashi. Inko se vio obligada a admitir que esto no era algo para lo que había estado preparada. Luchar contra un supersoldado con un escudo no estaba en el plan. Ningún plan de batalla sobrevive al contacto con el enemigo. Uno de sus viejos libros de guerra dijo eso una vez. Los jefes estaban ahora en el barco y Rojilla estaba mirando a Inko. Quédate abajo. No quiero tener que matar a una mujer. Detrás de él, el barco comenzaba a cobrar vida, los jefes se alejaban y le gritaban a Rojilla que saltara al barco. Con dolor o sin dolor, Inko no estaba dispuesta a dejar pasar ese comentario. No pueden fingir que tienen honor. Ustedes usaron mi casa para cocinar su veneno, infectándonos al mismo tiempo. Rojilla frunció el ceño. Son solo negocios. Inko se puso de rodillas y miró su rifle. Su ejército ha ganado esta batalla. Quédense abajo y vean un mañana victorioso. Vete al diablo. Inko volvió a ponerse de pie. Rojilla negó con la cabeza, pero reconoció su voluntad. La muerte de un guerrero, entonces. Sus brazos crepitaron con poder mientras giraba y lanzaba el escudo directamente a Inko. Cortó el aire, cortando el aire y la nieve mientras cubría la corta distancia entre ellos. Solo unos pocos metros. Solo tomaría un instante golpear a Inko. Este no fue como el otro lanzamiento, con rojilla fuera de forma y tirando la cubierta mientras estaba retorcida e inclinada. Este fue un tiro perfecto. Ella no podría esquivarlo. Esto golpearía su punto muerto. Sonido metálico. El hierro fundido sonó como una campana martillada. Contacto sólido. Directo a la mano extendida de Inko. Pero primero, usted y yo deberíamos concluir nuestro negocio. Inko sintió algo frío formarse en la boca de su estómago. Como demonio que ofrece un intercambio, debes recibir una recompensa por tu ayuda. ¿Qué quieres decir? Tienes tu metahabilidad, ¿verdad? Y las personas que la robaron están muertas. All for one sonrió. Es cierto, pero no soy un hombre injusto. Iba a pagar un precio justo a cambio de esto. Inko se cruzó de brazos, ¿y cuál es el precio actual por una metahabilidad en estos días? Un Kirk por un Kirk es un intercambio justo, ¿no crees? Inko parpadeó. Abrió la boca para decir algo pero no se le ocurrió ninguna palabra. Entonces cerró la boca y volvió a intentarlo. Le tomó un tercer intento antes de que pudiera decir, ¿eh? All for one extendió las manos a los costados, un gesto de seriedad que llamó la atención sobre sí mismo. Puedo hacer más que simplemente aceptar Kirk. Cualquier Kirk que tome, también se lo puedo dar a otra persona. Bueno, eso es una jodida locura. Bien. Aunque esos tipos dijeron algo sobre un pago especial, All for one pudo ver la incredulidad en el rostro de Inko y lo encontró muy divertido. A cambio de ayudarme a recolectar hipertrofia, le prometí al jefe de Avegawa Tenchukai que le daría a su hijo otro Kirk, para ayudarlo a consolidar su posición como el próximo líder. Sin embargo, Avegawa Tenchukai no sostuvo su final del trato. No me entregaron el paquete y, peor aún, dejaron que serpientes codiciosas se acercaran lo suficiente como para poder robarlo, pero su meta ejército de liberación lo reclamó y lo tenía listo para mí. Inko no pensó que señalar que All for one ya estaba en camino y que habría podido retirar esto sin problemas fuera la mejor opción, así que simplemente asintió con la cabeza con lo que él estaba diciendo. A mi modo de ver, el pago es tuyo. ¿Mío? Inko chirrió. ¿Por qué sí? Obviamente eres el líder. Como líder, ¿no deberías obtener la mayor parte de las recompensas? Amigos o no, te has puesto por encima del resto, por tus acciones y ambiciones. Él sonrió. ¿Quién más sino tú puede aceptar esto? Mientras las campanas de alarma sonaban en la cabeza de Inko, también lo hacía la última parte de la profecía. Una recompensa que debes recibir por tu ayuda. Las cosas parecen estar bastante claras ahora. Esto era exactamente como había dicho Penredo. De nuevo. Fue una locura y realmente hizo que a Inko le doliera la cabeza. Pero de repente aceptar pareció ser una jugada equivocada. Necesitaba ser escéptica. Necesitaba seguir siendo inteligente. Por su propio orgullo, y para asegurarse de no parecer débil frente a este hombre, porque parecía que sería una mala idea. Puedes adquirir meta habilidades. Podrías convertirte en algo más que humano con un poder como ese. ¿Pero estás diciendo que simplemente las repartes? All for one asintió, sonriendo ante su pregunta. Calidad sobre cantidad. Y aunque me encanta coleccionar quirks, son simplemente fascinantes, sé cuando es el momento de desprenderme de uno. Cuando ya no te da el poder que necesitas, porque encontraste algo más que lo hace mejor. La sonrisa de all for one se volvió un poco siniestra, sin dejar de ser divertida. Te das cuenta rápidamente. Tengo muchos quirks y he usado algunos que ya no necesito como recompensa para las personas que trabajaron para mí en el pasado. El poder tiene una forma de garantizar la lealtad. También he acumulado mucha fuerza. Poder, mejorar y hacer cumplir quirks. El que les daré fue uno de los primeros que encontré que era así, pero tenía una condición especial para su uso. Y después de tantos años, el poder que dan no vale la pena. No después de todo lo que tengo ahora. Pero para ti, esto será una bendición como no te lo imaginas. Y es mío, así sin más. Así de simple. Ya no lo necesito, y creo que dártelo será mucho más entretenido que dárselo a algún hijo yakuza malcriado. Sin ataduras, sin trampas explosivas. Un intercambio simple y limpio. Una recompensa por tu ayuda esta noche. Inko respiró hondo y luego asintió con la cabeza. Está bien, entonces. Acepto humildemente tu amable oferta. All for One estaba complacido y extendió su mano y la colocó sobre la cabeza de Inko. Esta meta habilidad, ¿cómo se llama? ¿Cómo funciona? Inko se puso rígida al sentir algo extraño. Su cuerpo zumbó y se retorció. Y los rojos de energía comenzaron a ser expulsados de All for One y se filtraron en Inko. Fue un sentimiento extraño. Pero no está mal. Fahim. All for One respondió. Y te lo explicaré todo. Fahim. Este Kirk permite al usuario acumular energía cinética y almacenarla para su uso posterior repitiendo movimientos regulares. Cuando el usuario elige liberar la energía acumulada, obtiene una explosión de velocidad y potencia. El usuario puede optar por utilizar solo parte de la energía almacenada a la vez, lo que le permite lograr múltiples ráfagas de velocidad y potencia, o liberarla toda de una vez en una ráfaga explosiva. Así fue como le explicaron a Inko este nuevo Kirk. Simplemente caminar, hacer cosas triviales y normales, aumentaría el poder. Sin embargo, no podía almacenar energía infinita. Era como una batería, solo se podía cargar hasta cierto punto. Una cantidad finita de poder que podría almacenarse y un impulso finito a su velocidad y fuerza. Pero si bien puede que no sea más rápida que una bala, más poderosa que una locomotora o capaz de saltar edificios altos de un solo salto, Fahim la haría muy poderosa en comparación con otros en el momento en que lo usara. Sin embargo, el demonio le advirtió que debía tener cuidado de no usarlo todo de una vez. Su cuerpo necesitaba adaptarse a su nuevo Kirk. Durante tres días, Inko estuvo constantemente inquieto. Si solo se necesitaran movimientos normales para potenciar a Fahim, entonces todo ayudaría. Entonces ella siguió dando golpecitos con el pie, abriendo y cerrando sus manos. Ella nunca se quedó quieta. La prisa por planear el asalto lo encubrió con nerviosismo. Pero como había dicho All for One, el poder se acumuló. Hasta que finalmente, los movimientos repentinos y discordantes que su cuerpo había experimentado en el choque habían llenado a Fahim al máximo. Este nuevo poder, esta nueva fuerza, era exactamente lo que Inko necesitaba en ese momento. Con Fahim activado, el cuerpo de Inko irradió energía. Lo había usado para fortalecerse y poder ser lo suficientemente rápida como para llevar su mano a la tapa de la alcantarilla y lo suficientemente fuerte como para atraparla. Convirtiéndose en un muro que el arma no pudo dañar. Al menos en teoría. Inko podía sentir su cuerpo gritando de dolor por las fuerzas que ejercía sobre él. Como el choque, pero ahora mucho más agudo. Era la advertencia de All for One haciéndose realidad, pero ella la ignoró. Este único movimiento utilizó una sorprendente cantidad de su energía almacenada. Solo le quedaban unos pocos buenos movimientos antes de que se agotaran sus reservas. Fahim no estaba para peleas prolongadas, al menos no cuando cada movimiento estaba tan potenciado. Esto no fue un maratón. Esto fue un maldito sprint. Así que haz que cuente. Rojilla miró en estado de shock. Él había pensado que ella tenía un Kirk de telequínesis de baja energía y, sin embargo, acababa de mostrar una superfuerza. Antes de que pudiera reaccionar, Inko se movió. Con un gruñido, arrojó la tapa de la alcantarilla, no a rojilla sino directamente a la gran manguera que abastecía de combustible al barco. La tapa de la alcantarilla se estrelló contra él, rompiendo la manguera antes de que rebotara en el concreto y se perdiera en la oscuridad, aterrizando en el océano. El combustible ahora se estaba esparciendo por todo el suelo, pero a Inko no le importaba. Ella ya se estaba moviendo, Fajin llenó sus piernas mientras ella arrancaba y se lanzaba hacia rojilla. Mientras acortaba la distancia, pasó por encima de la bayoneta de su rifle y la agarró. Moviendo la hoja hacia arriba, rojilla apenas logró retroceder a tiempo para evitar perderla, aunque el borde de la hoja corta lo cortó sobre su ceja izquierda. Inko giró la espada en su mano en un agarre inverso y la hundió. Rojilla usó ambas manos para agarrar el brazo de Inko, evitando que la bayoneta lo apuñalara en el cuello. Inko gritó y usó su mano libre para tomar el extremo posterior del mango y forzarlo hacia abajo. Rojilla fue rechazado mientras intentaba evitar ser apuñalado. Deslizándose y retrocediendo mientras Inko se obligaba a avanzar, siguió moviéndose hacia atrás hasta que su espalda golpeó el camión de combustible. La repentina sacudida del impacto fue suficiente para que Inko lo dominara y bajara la bayoneta. Rojilla deslizó su cabeza hacia un lado mientras la hoja se hundía en el metal del tanque de combustible. Gruñendo y confagindándole el poder, Inko arrastró la bayoneta a través del tanque de combustible, dejando un corte a lo largo del tanque mientras intentaba cortarle la cabeza a Rojilla. Rojilla se movió hacia un lado en la misma dirección que la espada, manteniendo su cabeza a salvo. Cuando la bayoneta atravesó el tanque de combustible de metal, saltaron chispas. Chispas que incluso en la neblina de la batalla, tanto Inko como Rojilla notaron. Porque las chispas cuando estás parado en un charco de combustible eran realmente malas. Alarmados, ambos usaron sus quirks para salir corriendo de allí. Inko saltó hacia atrás, mientras Rojilla usó todo el poder de su quirk para saltar desde el muelle hacia el bote de fuga, aterrizando con un fuerte estrépito que casi amenazó con volcar el pequeño barco. Los jefes fueron arrojados al suelo mientras el capitán trabajaba muy duro para no girar accidentalmente el volante mientras intentaba mantenerse en pie mientras aceleraba a fondo. Mientras el combustible ardía en llamas, Inko miró hacia arriba, lista para seguir luchando, con su bayoneta lista, pero Rojilla no estaba a la vista. Inko giró la cabeza y se enfureció cuando finalmente vio dónde estaba. En el maldito barco. Maldito hijo de puta. La distancia entre el muelle y el barco aumentaba rápidamente. Inko no estaba segura de poder lograrlo ahora. Entonces, en lugar de eso, corrió hacia adelante y agarró un trozo de manguera de combustible que ardía intensamente. Girándolo, Inko lo arrojó hacia el bote, pero cuando lo lanzó, el poder que Fagin había almacenado finalmente se agotó por completo. La manguera voló por el aire como una serpiente de fuego y cayó al océano unos metros detrás del barco. Gritando de rabia, Inko buscó su rifle. Ella buscó a tientas ponérselo en el hombro y levantar la mira, su cuerpo temblaba ante la repentina pérdida de poder. No podía concentrarse en el barco, estaba muy lejos y la nieve y la oscuridad estaban haciendo un gran trabajo para ocultarlo. Aún así, ella disparó. Estallido. 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 Silbido. Los cargadores se gastaron e Inko supo que ninguno de sus disparos había acertado. La ira brotó y ella gritó. No volverán. Ninguno de ustedes volverá nunca. Esta es nuestra isla. Este es mi hogar. El meta ejército de liberación nunca les deja vivir ahora. Corran y nunca volvean. Yo. Los mataré a todos si lo hacer. Inko se sintió tan débil cuando tropezó hacia Isashi. Su ira por perder al resto de los jefes y a ese maldito supersoldado la estaba abandonando, y en su lugar había una frialdad entumecida. Los acontecimientos de la noche estaban empezando a afectarla. Le dolía todo. Se sentía como si su cuerpo estuviera a un paso en falso de romperse. O rasgar. Aún así, tenía que llegar hasta Isashi. Tenía que controlarlo. No estés muerto. No estés muerto. Repitió el mantra con cada paso. Rogándole al mundo que no sea tan cruel como para quitarle a Isashi. Gimiendo de dolor, Inko se arrodilló sobre él, mirándolo con los ojos, de arriba a abajo. Él estaba fuera, pero podía ver que se formaba niebla en su boca y nariz. Él respiraba y, al llevarle los dedos a la garganta, pudo sentir el pulso. Estaba vivo. Probablemente herido, pero estaba vivo. Fue suficiente para hacer llorar a Inko. Ella no lo había perdido. Ella no había. Un ruido detrás desvió la atención de Inko de Isashi hacia su espalda. Allí, con una sudadera con capucha negra, se arrastraba un hombre aterrorizado que había chocado torpemente contra algunos botes de basura mientras intentaba escabullirse. Los dos se miraron con los ojos muy abiertos. Inko se obligó a ponerse de pie y se quitó el rifle. Aturdida, buscó un nuevo cargador y lo recargó. Ella se acercó arrastrando los pies, con los ojos apagados. Estaba tan cansada. Espera. Por favor, espera. El hombre suplicó mientras comenzaba a arrastrarse hacia atrás sobre su trasero. Solo espera, por favor. Escucha. El cargador entró en el rifle e Inko cargó su tiro. Espera. Por favor, estoy de tu lado. Inko parpadeó. ¿Eh? Estaba tan cansada. Debería simplemente dispararle y terminar de una vez. Estaba tan cansada. Quizás demasiado cansado para apretar el gatillo. Trabajo para el gobierno. La comisión héroe de seguridad pública. Inko miró al hombre encapuchado negro con evidente duda. Es verdad, lo juro. Soy un informante. He estado trabajando para obtener la información del HPSC para que puedan designar a Abega o a Tenchukai como una organización malvada. Entonces los héroes pueden atacarlos y sacarlos del negocio. Inko frunció el ceño. ¿Los héroes sabían lo que estaba pasando? El hombre asintió. Sí, pero necesitaban pruebas. Lo tengo todo. Se supone que debo tenerlo todo registrado. Soy la clave para conseguirlos todos. ¿Todos lo sabían y no estaban haciendo nada? El hombre negó con la cabeza. ¡Had! No es tan simple, suenas como sea Beard, siempre queriendo intervenir. Necesitamos la evidencia. Sin ella, no hay caso. Esto fue una locura. ¿Qué diablos estaba pasando? Los héroes sabían sobre el maldito Abega o a Tenchukai y el veneno que habían estado cocinando aquí. ¿Sabían también de todas las muertes? Era demasiado para Inko intentar entenderlo ahora. Estaba demasiado cansada. Si este tipo estaba tratando de lastimar a la Vega o a Tenchukai, entonces ella podría esperar hasta estar en mejor forma para escuchar su historia. Vendrás conmigo. ¿Entendido? El hombre asintió, levantándose lentamente para no recibir un disparo. Sí, sí, lo entiendo. Manos arriba, ordenó Inko, lo que el hombre hizo de inmediato, levantando las manos en el aire. Te quedarás así hasta que el resto de mí, de mí, Inko parpadeó mientras se callaba. Ella parpadeó de nuevo. Asegurándose de que vio lo que vio. ¿Un tatuaje de calavera roja? El hombre inclinó la cabeza hacia un lado y luego se miró la muñeca. ¿Mi tatuaje? ¿Qué pasa con él? Inko ya no estaba cansada. Estaba muy, muy despierta ahora. Tú y tú vendiste drogas. Yo, tenía que asegurarme de que mi tapalera no fuera descubierta. Uno de mis trabajos era vender de forma paralela. Inko lo miró a los ojos. ¿Vendiste drogas al hijo del alcalde? Yo, sí, creo. Me sorprendió cuando vino a comprarse. Me aseguré de que yo fuera el vendedor, para que ninguno de los otros tipos pudiera tener ideas y secuestrarlo o algo así. No necesitaba ese lío encima de todo lo demás. ¿Por qué? ¿Qué tiene eso que ver con algo? El hombre con el tatuaje de la calavera roja parecía completamente confundido. La voz de Inko se volvió fría. Más frío que la nieve que cayó sobre ellos. Esas drogas mataron a mi amiga. Él se las dio. El hombre parpadeó, sorprendido. ¿El qué? Estallido. Han pasado algunas semanas desde la redada en los muelles. Los muelles ahora son cenizas. Quemamos todo. Edificios, equipos y cadáveres. Todo se acabó. Si quedaba alguna vega o atén chukai, saltaban al océano y nadaban para salvar sus vidas después de eso. Musen cree que nunca volverán. Su operación fue totalmente aniquilada y saben que estamos armados. No hay ningún beneficio en volver e intentar luchar. Simplemente seguirán adelante. No es la victoria total que quería, pero sigue siendo una victoria. Esa noche perdimos gente. Murieron porque yo los llevé a esa pelea. Todavía no son tantas las personas que estarían muertas durante este tiempo si todavía estuvieran tomando drogas. Entonces valió la pena. Fue la decisión correcta. Algunos en la isla no están de acuerdo. Otros lo hacen. El alcalde intentó arrestarnos. Pero eso rápidamente fue cuesta abajo. No se puede arrestar a media isla. Las cosas están tranquilas pero todos todavía se están recuperando. Dentro de unos días habrá otro ayuntamiento. La gente del pueblo lo llamó esta vez. Bobby Musen están reuniendo firmas para impulsar una elección especial. Saca al alcalde y, no puedo creer que esté escribiendo esto, hazme alcalde de Bespin. ¿Cómo carajo? Al parecer tienen las firmas. Follame. Y Sassy todavía es un bebé. Sus costillas están mejorando pero todavía se queja como si hubiera sucedido ayer. Es un jodido bebé, Dios, lo amo. Seabeard y joder, mierda, joder, Seabeard todavía está en la isla. Lo confronté sobre el informante. Resulta que no tenía control sobre la operación. Estaba listo para echarlo esa noche antes del ataque. Ahora bien, no lo sé. Es raro. Le impidieron hacer nada, pero también se aseguró de que nadie más hiciera nada. Intentó jugar en ambos lados. Le conté al otro sobre Red School. Todos estuvieron de acuerdo en que matarlo era bueno. Pero la idea de que se estuviera realizando una operación nos desconcertaba. La Comisión de Seguridad Pública héroe. Un montón de imbéciles que están dispuestos a dejar morir a la gente para conseguir lo que quieren. Que se jodan. Cuando le dije eso a Seabeard, se asustó. Puede quedarse si quiere o puede irse. Ya no me importa. Hoy vi al hijo del alcalde fuera de la isla. Finalmente iba al continente para prepararse para la universidad. Visitó la tumba de Sakura para despedirse. Déjelo decir algunas palabras y sentarse allí un rato antes de que esté listo para partir. Sakura amaba a este chico, así que lo hice en memoria de ella. Preguntó que iba a pasar con su papá ahora. Creo que le preocupa que si me convierto en alcalde lo mataré. Le dije que no y le desee lo mejor. Le dijo que si quiere respetar la memoria de Sakura, vivirá. No puedo decir que no se me haya pasado por la cabeza la idea de matar a ese alcalde, pero no. No se puede matar así. Mientras respete el voto y no intente nada, puede vivir aquí si quiere, o coger su dinero y marcharse. Lo mismo ocurre con todos. No voy a ser un maldito dictador y aislarnos. Esta es mi casa y esta es mi gente. Los buenos, los malos y los jodidamente molestos. Así que yo y mi meta ejército de liberación protegeremos a todos. Nensou Kinko. 16 de enero. Edad 19. Pd. Todavía no le he contado a 10 sobre Fajin. Simplemente y no ha habido una buena oportunidad todavía. No lo sé, simplemente se siente raro. Especialmente con los sueños raros que tengo. Nada descabellado, pero a veces cuando estoy a punto de quedarme dormido juro que escucho una voz. Probablemente nada, solo que todavía me extraña un poco que tenga una segunda meta habilidad. Son dos para Penredo. Fueron necesarios algunos años, pero ahora son dos de cada cuatro. O cinco. Esa línea, una vez más, es rara. La muerte llega. La sangre de Midoriya llama a la muerte, y el cegador la escucha desde las profundidades. La muerte vendrá para Midoriya entonces, cuatro veces y luego una vez más. Teme la ira que has despertado, o te ahogarás entre la manada de animales. Como demonio que ofrece un intercambio, debes recibir una recompensa por tu ayuda. Cuando la tierra desaparece y la sangre fluye libremente, debes huir de un asesino de dos caras. Una mano de muerte está en tu garganta, la sangre se derramará, así que debes notar el cuchillo. Luego, cuando la sangre de Midoriya se diluya a la mitad, el demonio regresará para tomar el ternero. Nacidos del fuego se esconden ocho tronos, pero temen al demonio cuando se desliza adentro. Cuando la tierra desaparece y la sangre fluye libremente, debes huir de un asesino de dos caras. ¿Qué diablos significa eso? Bueno, tráelo dos caras. Tengo poder más que suficiente para enfrentarte. Bueno gente ese fue el capítulo número 43, de este fanfic, espero que haya sido de su agrado, si es así dejen su like y suscribanse, para saber que les gusta y seguir trayendo este fanfic. Eso es todo por hoy, aquí se despide One for All, All for One, Teorías, y nos vemos en la próxima con un nuevo vídeo. Adiós. Adiós.